Música ¿Qué tal? En este video te mostraré las cuatro opciones que la plataforma Edmodo nos permite utilizar para la entrega de asignaciones. En la plataforma Edmodo tendremos cuatro opciones para poder entregar una asignación. Lo primero que deberemos de hacer será elegir la asignación que se nos ha asignado y después poder enviar de manera adjunta algún trabajo. Ya sea desde nuestra computadora, compartiendo un hipervínculo, lo que es una dirección electrónica, eligiendo un archivo desde nuestra mochila o utilizando la memoria virtual de Google Drive o OneDrive de Microsoft. La primera opción que tenemos es la de adjuntar archivos. Para adjuntar un archivo, lo que tenemos que realizar será elegir la opción de adjuntar archivos. Al dar un clic en esta opción, se estará mostrando este cuadro de diálogo de donde podré elegir el lugar donde se encuentra el archivo que deseo adjuntar a mi publicación en la plataforma de Edmodo. Por ejemplo, voy a seleccionar un archivo de Word llamado Historia de las Computadoras. Al seleccionar este archivo, elijo el botón abrir y enseguida observaremos que el archivo que he seleccionado se adjunta a mi publicación. Puedo cancelar dando un clic en la X y puedo agregar un archivo más si es necesario, realizando el mismo procedimiento. Compartir un vínculo Si deseo compartir una página de internet, lo que deberé hacer será compartir su dirección electrónica. Para ello, una vez localizada la página con el contenido que deseamos compartir, deberé dirigirme a la barra de dirección, seleccionar la dirección electrónica con el botón derecho de nuestro mouse, elegir el comando copiar. También podremos utilizar el método abreviado presionando la tecla control y la letra C. Enseguida, en nuestra plataforma, en nuestra plataforma podremos utilizar el botón de compartir vínculo. Enseguida, escribiremos la dirección electrónica o en nuestro caso, puedo ejecutar el comando pegar con el botón derecho de nuestro mouse, o bien presionando la combinación de teclas control y la letra V. El título no es necesario agregarlo, ya que la plataforma estará tomando el título de la página de la dirección que hemos pegado y enseguida daremos un clic en el botón adjuntar y enseguida tendremos la dirección compartida de la página seleccionada. De querer cancelarla, podremos también dar un clic en esta X en color rojo. Otra opción que tenemos es poder adjuntar un archivo que tengamos en la mochila de nuestra plataforma. Para adjuntar un archivo de la mochila, este archivo debe estar almacenado en ella. Para poder guardar un archivo de mi computadora en mi cuenta de Edmodo en la mochila, en la parte superior tenemos el acceso de mochila. Aquí puedo agregar un archivo. Seleccionar archivos. Me dirijo al lugar en donde se encuentra el archivo que deseo guardar en mi mochila. Y así entonces el archivo seleccionado lo puedo añadir a mi mochila. Aquí lo tenemos. Entonces, al dar un clic en mochila, podré seleccionar el archivo que he agregado. Otra opción que tenemos para enviar un archivo es accediendo a nuestra unidad virtual de Google Drive o bien de OneDrive. Para agregar un archivo de nuestra memoria virtual, podré dar un clic en el icono de Google Drive. Para ello, debo enlazar mi cuenta de Edmodo con una unidad virtual de OneDrive o bien de Google Drive. Para ello, deberé utilizar mi cuenta de correo de Gmail o bien mi cuenta de correo de Hotmail o de Outlook para poder seleccionar el archivo que tuviera yo guardado en alguna de estas memorias virtuales. Con estas opciones, podremos adjuntar archivos, direcciones de páginas electrónicas o bien de nuestra memoria virtual OneDrive o de Drive de Google.